Relación Peso-Longitud de las especies más capturadas de la familia Carangide por la pesca artesanal en Antonizado, Veracruz, México. Trabajo realizado por Nicole Valerio Almedo y la doctora Elizabeth Valero Pacheco. La familia Carangide pertenece a la clase Actinopterigi del orden Persiformes. Cuenta con 32 géneros y 140 especies. Son peces marinos y entre sus integrantes hay especies de alta importancia comercial. Tienen una amplia distribución que abarca los océanos Atlántico, Índico y Pacífico. Los grupos más representativos son jureles, pámpanos y cojinudas. Y en el caso de la pesca artesanal en el Parque Recifal Veracruzano, que abarca Veracruz, Boca del Río y Antonizardo, representan 21% de la captura representada por los madregales, jureles, cojinudas y chopas. Se realizaron 7 muestreos mensuales de febrero-agosto del 2018 durante 3 días continuos por mes en 8 bodegas donde se recibe la captura de la pesca artesanal. Los peces se separaban de acuerdo a su apariencia, tomando fotografías de cada ejemplar, así como de la boca, opérculo, maxilas, aletas y línea media. También se cuantificaron espinas dorsales, anales, radios blandos para su posterior identificación taxonómica. A cada organismo se le midió la longitud total, midiendo desde la punta de la boca hasta la parte final de la aleta caudal. La longitud patrón se obtuvo midiendo desde la punta de la boca hasta la parte inicial de la aleta caudal, utilizando un hectómetro y, por último, el peso se obtuvo utilizando una báscula de plataforma o una báscula digital dependiendo de la talla del pez. En el caso de la captura fuera muy numerosa, de una muestra mayor o igual a 120 individuos, solamente se muestraban el 70% de los organismos. Los datos de longitud total, longitud patrón y peso se basiaron en hojas de cálculo de Excel para determinar por especie las relaciones peso-longitud y abundancia-longitud. La relación peso-longitud se determinaba por la fórmula W igual a A por L a la B, donde W es igual al peso, L igual a la longitud, A es una constante y B es un exponente, usualmente varía de 2.5 a 4. Se obtuvieron las tallas de madura sexual y longitud máxima registrada bibliográficamente. Se obtuvieron las medidas de 706 individuos de 17 especies, donde solamente 6 tuvieron una muestra suficientemente representativa, una N igual a mayor a 30, para hacer las relaciones peso-longitud. Se identificaron 17 especies de la familia carangide, pertenecientes a 10 géneros, siendo el género carangs el más representativo con 5 especies, seguido por traquinotus con 3, seriola con 2 y los géneros alectis, carangóides, cloroscombrus, decapterus, elagatis, oligoplites y selar, únicamente con una especie respectivamente. Solamente se pudieron hacer las relaciones peso-longitud de 6 especies debido al tamaño de la muestra. Estas fueron carangüides Bartolomei, el medregal amarillo, carangs crisos, la cojinuda, carangs hipos, jurel vaca, carangs ruber, medregal azul, carangs latus, jurel blanco y el agatis di pinulata, el salmonete. En esta tabla se puede observar que el decapterus punctatus, también conocido comúnmente como saltarín, tuvo 62 individuos, solamente que no se pudo tomar la longitud y no se pudo hacer la relación peso-longitud. En la gráfica abundancia-longitud se observa que la longitud mínima reportada para el medregal amarillo, carangüides Bartolomei, fue de 31.5 cm y la máxima fue de 93. Comparándola con la longitud máxima reportada, que es la línea azul, se observa que los organismos muestreados se encontraban dentro de los rangos reportados. Al observar las líneas rojas que marcan el rango de madurez sexual, que fue de 30 a 32 cm, se observa que solo 1.4 de la muestra fueron organismos inmaduros. En la gráfica relación peso-longitud, se observa la ecuación al extremo superior derecho, que muestra un exponente, o b. Este exponente nos va a conocer el tipo de crecimiento de la muestra. Si se obtiene una b igual a 3, se presenta un crecimiento isométrico, lo que significa que el peso y la longitud crecían en las mismas proporciones con el tiempo. En cambio, si la b es menor a 3, se tiene un crecimiento alométrico negativo, ya que la proporción de su longitud es mayor a su peso. Y si la b es mayor a 3, es un crecimiento alométrico positivo, pues los individuos están incrementando su peso en mayor proporción a su longitud. Para el caso del medregal amarillo, se muestra una b igual a 2.9593. Esto sugiere que la muestra tiene un crecimiento alométrico negativo, aunque Cifuentes en el 2012 dice que los valores isométricos fluctúan entre 2.5 a 3.5. Pero si se tomará como alométrico negativo, pues hay mayos autores. Para la cojinuda Caras Crisus, se tuvo una muestra de 124 individuos. En la gráfica de abundancia y longitud, se observa que la longitud mínima reportada fue de 23.8 y la máxima de 51. Comparando con la longitud máxima reportada por Cervigón 1992 de 70 centímetros, se observa que los organismos muestreados se encontraban dentro de los rangos reportados. Al observar la línea roja que marca la talla de madurez sexual, en este caso fue de 26.7. Se observa que 15% de la muestra fueron organismos inmaduros. Para el Jurel Vaca, Caranx y Poe, se tuvo una muestra de 69 individuos. En la gráfica relación abundancia-longitud, se observa que la longitud mínima reportada fue de 12 centímetros y la máxima de 98. Si se compara con la longitud máxima reportada de 124 centímetros, se observa que los organismos se encontraban dentro de los rangos reportados. Al observar en esta misma gráfica las líneas rojas que señalan el rango de madurez sexual de 55-66, se observa que 72.4 de la muestra fueron organismos inmaduros. En la gráfica relación peso-longitud, se observa una B igual a 2.7158. También es una B menor a 3, lo que indica un crecimiento alométrico negativo. Para el Jurel Blanco, Caranx-Latus se tuvo una muestra de 133 centímetros. Se observó que la longitud mínima fue de 19.3 y la máxima de 98. Si se compara con la longitud máxima reportada, que fue de 101 centímetros, se observa que los organismos están en los rangos reportados. Cuando se observan las líneas rojas, que son los rangos de madurez sexual, que son de 37 a 42 centímetros, se observa que 43.6 de la muestra fueron organismos inmaduros. En la gráfica relación peso-longitud, se tiene una B igual a 2.7557. Esto quiere decir que el Jurel Blanco tuvo un crecimiento alométrico negativo. Para el medregal azul, Caranx-Ruber, se tuvo una muestra de 100 individuos. En la gráfica abundancia-longitud, se observa que la longitud mínima reportada fue de 28 y la longitud máxima fue de 58. Comparándola con la longitud máxima reportada bibliográfica, de 73 centímetros, se observa que los organismos muestrados se encontraban dentro de los rangos. Al observar las líneas rojas que muestran los rangos de madurez sexual, que en este caso fueron de 25 a 31, se observó que 14% de la muestra fueron organismos inmaduros. Al observar la ecuación, y poniendo énfasis a la B, que en este caso fue de 2.8475, se observó que tenían un crecimiento alométrico negativo. Para el salmón de T, el agatis bipinulata, se tuvo una muestra de 45 individuos. En la gráfica de relación abundancia-longitud, se observa que la longitud mínima reportada fue de 32 centímetros y la máxima de 75, que si se compara con la longitud máxima reportada bibliográfica, de 180 centímetros, se observa que los organismos muestrados se encontraban dentro de los rangos reportados. Al observar la línea roja que marca la talla de madurez sexual, a 64.6 centímetros, se observa que 91.1% de la muestra fueron organismos inmaduros. Y al ver el valor de la B en la gráfica de relación peso-longitud, se observa que el salmonete tiene un crecimiento alométrico, ya que la B es menor a 3. Para las seis especies que se pudieron sacar la relación peso-longitud y relación abundancia-longitud, se obtuvo un crecimiento dentro del valor reportado y un crecimiento alométrico negativo. Para las especies carangoides Bartolomei, carans crisos, carans latus y carans ruber, se obtuvo que menos del 50% de los individuos fueron capturados antes de la madurez sexual. Sin embargo, para los individuos de las especies carans hipos, 70% fueron inmaduros. Y para el agatis bipinulata, 90% fueron capturados antes de la madurez sexual. Debido a todos los altos porcentajes, es preocupante, pues se puede causar un efecto negativo sobre el crecimiento de las poblaciones de estas especies. Y probablemente tendrán un efecto negativo y repercutirán a la dinámica del sistema recifal veracruzano. Y también al recurso pesquero.